En el salón de actos del edificio multidepartamental del campus de la Universidad de Alcalá de Henares en Guadalajara arrancaban a primera hora de la mañana del miércoles las jornadas de equipos directivos y de orientación de centros de enseñanza secundaria. Cita la que acudía el presidente regional José María Barrera, donde expresó su compromiso con estos estudios, poniendo como ejemplo la ampliación del campus en la ciudad y las nuevas titulaciones que se impartirán en el mismo a partir del próximo curso. Tanta es la importancia de esta actuación que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barrera, señaló que el ejecutivo que preside ya ha adjudicado las obras de la primera fase del campus universitario de Guadalajara. Ayer mismo se adjudicó y hoy se publicaba la adjudicación definitiva de las obras de la primera fase del campus universitario del Ruiseñor. Es una primera adjudicación por un importe en torno a 6 millones de euros y que supone el comienzo del proceso de la construcción de un campus en el que vamos a invertir 100 millones de euros. Es decir, una pasta. Porque claro, es que hablamos de euros y nos olvidamos de lo que significa en pesetas. Produce vértigo. Y mucho más ahora, que ya sabéis cómo están las cosas. Pero esto ocurre en las obras públicas, en las obras de la administración, como en los partos. Una vez que sacan la cabeza, luego ya todo es bastante más fácil porque ya han concluido los procesos administrativos y ya todo va en marcha. En el acto, el rector de la Universidad de Alcalá de Henares, Fernando Galván, y la vicerectora del campus de Guadalajara, Nazaret Pérez, dieron a conocer las nuevas titulaciones universitarias que se impartirán en Guadalajara a partir de septiembre. Lenguas modernas y traducción, comunicación audiovisual y la doble titulación en turismo y administración y dirección de empresas. Tal y como explicaba el rector, se trata de un momento muy importante para el desarrollo de estudios superiores en Guadalajara. Para el próximo curso, que es el que estamos organizando y que es realmente el objeto de la jornada de hoy, es poner en contacto los planes que tenemos para el próximo curso entre la universidad y los centros de enseñanza secundaria. Como digo, tiene el significado especial de que la Universidad de Alcalá, como hemos venido anunciando en varias ocasiones con anterioridad, va a poner en marcha unas nuevas titulaciones en el campus de Guadalajara. Este es un momento importante de avance de los estudios universitarios en esta provincia y en la ciudad de Guadalajara, concretamente. La Universidad de Alcalá tiene un compromiso histórico, lo saben todos ustedes, hace muchos años con la enseñanza superior en esta provincia. Hay unos 3.000 alumnos de la Universidad de Alcalá que viven en la provincia de Guadalajara. Hay un porcentaje importante, por tanto, de nuestros estudiantes que son residentes en la comunidad de Castilla-La Mancha y cada día más hay una demanda, lo notamos en muchos grados, porque he mencionado los estudios que están implantados aquí y los que vamos a implantar de una manera inmediata al próximo curso, que se van a cursar en su totalidad aquí, pero no podemos olvidar tampoco que tenemos asociado, vinculado a nuestra facultad de medicina, el Hospital Universitario General de Guadalajara. Y aquí hay muchos estudiantes de medicina que completan su formación médica en el Hospital de Guadalajara. En este contexto, el presidente Barrera subrayó que su gobierno, aún en tiempos de crisis, sigue comprometido con la universidad, con la implantación de nuevas titulaciones e inversión en infraestructuras tan potentes como el campus de Guadalajara. Y es que el futuro campus será un elemento estratégico para el futuro de la universidad, para el de la provincia de Guadalajara y para Castilla-La Mancha, y sienta definitivamente las bases para la incorporación de la región a un desarrollo inteligente, sostenible e integrador. Me siento muy implicado con la Universidad de Guadalajara, que es la Universidad de Alcalá de Henares, que tiene un campus en Guadalajara, un campus crecientemente importante, porque antes me comentaba el rector que el 16% de los alumnos de la Universidad de Alcalá estudian ya en el campus de Guadalajara, que ha tenido un crecimiento porcentual, el campus de Guadalajara, muy superior al crecimiento del conjunto de la universidad. Es decir, que hay aquí un espacio, un campo de expansión de la Universidad de Alcalá, que desde luego sentimos como nuestra. Nosotros hemos apostado clara y decididamente por su expansión en nuestra provincia, porque nos parece que es lo lógico, lo sensato y lo inteligente aprovechar una universidad de prestigio, de tradición, que yo creo que ha demostrado su excelencia a la hora de impartir la docencia y de realizar la investigación y, por lo tanto, aprovechar ese bagaje en Guadalajara. La construcción de esta infraestructura contribuirá además a la creación de empleo, ya que habrá aproximadamente 400 personas trabajando en el campus. Sin olvidar que durante el desarrollo completo de las obras se prevé que se generen cerca de 800 puestos de trabajo directos y 150 indirectos. El nuevo campus se ubicará junto al Parque Científico y Tecnológico de Guadalajara, con una superficie construida de más de 60.000 metros cuadrados y un presupuesto superior a los 100 millones de euros. El presidente destacó la importancia de la educación para su gobierno. Ejemplo de ello son las actuaciones realizadas en los últimos 10 años, algo que ha supuesto un importante esfuerzo inversor. De todos y cada uno de los centros docentes que hay en nuestra provincia, en Guadalajara, el 40% de todos ellos se han construido en los 10 últimos años. Rector, el 40% de todas las escuelas, de todos los institutos, se han construido en nuestra provincia en los 10 últimos años. Lo cual pone en evidencia que ha habido que hacer un gran esfuerzo inversor, que no tiene precedentes, para tratar de ir de forma paralela a ese crecimiento demográfico y a las nuevas necesidades que se planteaban. El jefe del Ejecutivo Autonómico aseguró que uno de sus objetivos es conformar una masa crítica importante que dirija estas tierras mañana y pasado mañana, para lo que es imprescindible apostar en la preparación de los jóvenes. Gracias por ver el video.